Bueno, pues sobre todo estamos muy ilusionados y desilusionadas porque un partido en casa con nuestro público, como dices, el debut en casa en EuroCup, ya tuvimos la suerte de conseguir una victoria en el primer partido y además un debut en un partido grande contra un rival que tiene a nivel Euroliga, que jugó la previa, tres jugadoras con experiencia NBA internacionales Griegas, será un partido seguro que bonito para el espectador y muy exigente para nosotras. Bueno, ellos tienen muchos puntos en la posición de base, buenas tiradoras, tienen jugadoras de transición con muy buen uno por uno y una referencia interior en Graves que les da puntos y les da rebotes. Pero como siempre nosotros pensamos en el conjunto y si nuestra fortaleza también es la defensa colectiva, no podemos descuidar a un equipo como Olympiacos a toda su rotación, ya que tienen una plantilla muy conversada. Es que Olympiacos, aparte de ser yo creo el rival a batir en el grupo, es uno de los equipos importantes en la competición, entonces para nosotros es un estreno a lo grande y como tú dices, sí, tras los resultados del primer día se puede pensar en el liderato del grupo. Ahora mismo lo que pensamos es en este partido, en la inmediatez y luego iremos viendo dónde nos colocamos cada equipo. Sí, seguro, seguro. La clasificación pasa por cada partido en casa y fuera. Que ahora en una competición corta, como es un grupo de cuatro y que los tres partidos sean seguidos en casa es muy importante para nosotras. También nos da la posibilidad de viajar menos, de poder trabajar más, prepararnos más y que con nuestro público todo es mucho más sencillo en casa.